Mi amor te esperó tantos años, lo supe cuando te vi Mi amor te soñó en tantos sueños, estás aquí Mi amor te pensó tantas veces y ya te reconocí Mi amor te inventó desde siempre, llegaste aquí Y así será juntos por fin, y así será para los dos Y así será un gran amor, y así será Y así será, será un gran amor hasta el final Que nadie nunca podré separar un gran amor Y así será un gran amor, y así será He juntado tantos te amos en mi caja de secretos He guardado tantas risas y tantos besos Y en tus ojos vi los míos, existías para mí No habrá otra, no habrá nadie, estás aquí Y así será juntos por fin, y así será para los dos Y así será un gran amor, y así será Y así será, será un gran amor hasta el final Que nadie nunca podré separar un gran amor Que nadie nunca podré separar un gran amor Que nadie nunca podré separar un gran amor Y el corazón tanto espero y así será Y así será Y así será, será un gran amor hasta el final Nadie nunca podrá separar un gran amor Mi corazón tanto espero y así será